hola que tal amigos daniel m41 con ustedes bienvenidos a la parte número 4 de siden hill ya estamos en la otra dimensión de la escuela ok en aquí podemos observar que todo está feo las paredes acabamos a coger esta pelota en las paredes el piso todo está horrible pero sigue siendo la misma escuela si incluso si revisan el mapa es exactamente igual ok a ver qué hay por aquí excelente balas y un maletín maletín ok la verdad que he utilizado pocas vidas acá en lo que llevo de juego a ver estos enemigos no son de qué preocuparse no son muy peligrosos esas cositas que parecen una cucaracha o algo así cuarachas gigantes lo que si son peligrosos son los los bichos estos que tienen garras ok vamos a coger por aquí esta tarjeta que a la vez es una llave ok ay coño ay coño ay coño corre mierda todo hace rato corre corre ay marico ay marico ay marico ok bien una bebida excelente bebida tónica bien vamos a continuar por acá por acá debe estar la la sala de la la enfermería la enfermería ok perfecto y ahora toma por culo toma bien les recuerdo que en en esta en esta escuela así como está toda destruida vamos a luchar contra el primer jefe que la verdad que es fácil es fácil sí ahí van de todas formas verán una una técnica bastante sencilla para poder matarlo así que bueno eso eso quedará ya para el final de este vídeo ok a ver acá vamos a utilizar entonces la tarjeta que nos encontramos está esta que está aquí perfecto aquí aquí están los dos baños a ver a ok aquí tenemos nuestra otro armamento aquí tenemos la escopita muy buena arma acá en este juego ok mierda no sé por qué aquí si son satánicos mira cómo ponen ese de esos cadáveres así ah mierda bueno este baño tiene algo en particular es el que está acá acá estamos en el primer piso no 1f pero cuando volvemos a salir salimos en el segundo piso ya verán ok ok 2f bueno esto es solamente para coger unas balas que están acá luego me regreso otra vez al primer piso ok aquí tenemos en cartuchos de escopeta muy bien seamos a regresarnos al primer piso el objetivo acá es entonces y tenemos que ir al tercer piso ese es el objetivo que tengo yo ahora ir al tercer piso ahí donde vamos a utilizar la pelota de goma esa pelota rosadita o fucsia vamos a ver a ver ok perfecto hay unos teléfonos en la mesa what the fuck daddy help me daddy daddy where are you Cheryl bueno escuchamos a la a la hija de Harry a Cheryl pidiendo ayuda ay pobre niña pobre niña pero no podemos hacer nada por ahora ok seguimos subiendo estamos en el segundo piso y ahora vamos al tercero aquí vamos a conseguir una llave ok entonces vamos a hacer lo siguiente la llave está por acá a ver está por aquí por aquí por aquí bien hay una llave colgando pero no puedo alcanzarla entonces lo que hay que hacer es colocar la pelota acá para que cuando yo abra la una válvula de agua que está aquí pues pase el agua y empuje la llave hasta abajo bueno tenemos que recogerla en el patio de la escuela donde empezamos este vídeo está la estrella esa en el medio en el centro bien excelente entonces bueno antes de bajar al patio buscar esa llave hay que buscar otra hay que buscar otra que queda en el segundo piso porque la voy a utilizar casi casi que simultáneamente se abre una puerta y luego la vamos a necesitar en otra entonces vamos por acá eso queda acá donde dice locker room vamos allá en locker room entonces vamos para allá a coger la otra llave recordando que tengo pendiente de coger la que está en el patio de la escuela que no se me olvide ajá a ver ok más cartuchos de escopetas escopeta 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 ah ok está por aquí entonces aquí a la derecha lo que quería ir a la sala de música ay coño ay coño apunta al otro que es el más peligroso coño ese es el más peligroso ok ok entonces vamos acá esta habitación perfecto a ver abre cuidadosamente el casillero pero chan chan no hay nada está cubierto de sangre ajá a mí no me ibas a asustar weón porque yo sabía que tú salías aquí jejeje buh ok entonces este cuerpo tiene esta llave perfecto entonces ahora sí ahora sí a buscar la llave que que se fue por el desagüe el desagüe el desagüe ok eso queda en el patio de la escuela hay que bajar ay 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 corre 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 mierda ay mierda mierda ay coño de tu madre corre 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 estos son peligrosos son peligrosos coño ay mira eso no corre quizás ustedes dirán coño pero si tienes un armamento porque coño no le disparas coño pero es que me da flojera me da flojera dispararle esos huevones espero que me toquen y ya me los quito de encima y me voy corriendo y ya para quedarme disparándole pa 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 ay no da la di esta fastidio a ver ok entonces esta por aquí la llave la llave la llave la llave bien aquí la tenemos perfecto entonces tenemos que subir otra vez al segundo piso esto es así arriba abajo arriba abajo yo no se como Harry no se cansa y en los juegos actuales yo se que osea tu vas corriendo algo ya esta el jugador y dígame el juego ese de Slenderman ese personaje no puede dar unos 5 pasos porque ya esta se esta muriendo se esta muriendo coño a ver a ver voy a ver si lo esquivo si lo esquivo corre 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 ay coño no ay suéltame corre 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 muy bien entonces acá utilizamos una de las llaves a ver ok perfecto por aquí cerca también vamos a utilizar la otra chan 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 mierda y mas cadáveres guindando ok para ver excelente balas de revolver yo no se porque le ponen revolver si eso es una pistola un revolver que yo sepa son de esos que tienen masa y se y giran tienen el tambor o masa no se como les llamen ustedes que es de 5 o 6 balas a ver ay coño ay coño corre 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 ajá bien entonces ya casi estamos cerca del lugar donde vamos a enfrentar el primer jefe de este juego hay que bajar 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 y seguir bajando hasta llegar al sótano ok seguimos bajando 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 ya 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 que más vamos a bajarse ya estamos aquí y más cadáveres más cadáveres este lugar da miedo marico da miedo da miedo da miedo ok balas de escopeta y una inyección contra el herpes el chancro sífilis gonorrea ok por aquí por acá por acá acá hay un pequeño puzzle pero esto es sencillo giren esto a la izquierda que es la primera opción hay que girarlo dos veces otra vez y nos pasamos a la que está aquí al lado y esta vamos a girar vamos a apretar la primera opción tres veces aquí tenemos la primera ok y otra vez queda una y se nos abre el camino para ir al matadero donde nos espera el primer jefe ay ojalá no me violen aquí weón a ver mierda, esto se empezó a prender Bueno, vamos a matar a este monstruito recomendable que se le peguen hacia atrás y le descarguen las 15 balas que trae la pistola Ok, ya se frenó eso quiere decir que ya abrió la boca y ahora vamos a cambiar a la escopeta Ok Ahora sí, ven huevón, vente Vente Cuando abra la boca hay que dispararle, ok Vamos a ver, a ver, a ver Aquí Eso es, listo Ya, eso es todo, eso es todo el primer jefe Sencillo, ¿no? Bueno, y esta mierda se está apagando No, 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 que no se apague Jeje Y bueno, amigos Así llegamos al final de esta parte Se despide Daniel M4-1 Sia, nos vemos en la próxima parte, ok ¿Quién fue que? ¿Quién de la mierda? ¿Quién fue eso? ¿Quién fue dos palabras que puedo decir? This is a very fast day So long and good night So long and good night And I'll see you next time